Esto es una campaña que ha pedido nuestro gremio de Atur, le hemos pedido a la obra social que vengan a hacer una campaña de prevención casualmente, porque entendemos que son muy importantes las campañas porque uno realmente empieza a tomar conciencia y ver si casualmente con la toma de presión arterial, de control de glucemia, de altura, de control de obesidad, entonces uno puede detectar algunos síntomas que posteriormente serían tardes ya para tener una solución. Entonces es una campaña, como estamos diciendo, de prevención. ¿Y puede participar toda la comunidad universitaria? Es abierta para toda la comunidad, así que quien quiera pasar por el stand, por el día de lluvia se ha cambiado el lugar y ahora está dentro del hall de los anfiteatros y bueno, todo lo que quiera ahí arrimarse, se le hacen estos controles y bueno, son preventivos y siempre son muy importantes. ¿Se extiende hasta el próximo 10 de noviembre? Sí, 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 la campaña continúa. ¿Están pensando en hacer actividades similares para más adelante, continuar fortaleciendo este tipo de iniciativas? Mirá, esto, ya la primera iniciativa fue el año pasado que vinieron a hacer una campaña similar y bueno, ahora se ha repetido y la idea tanto nuestra como de los fatunes va a venir así al menos una vez al año, ya lo iremos manejando y los médicos, los profesionales de los fatunes nos irán diciendo en base también en los resultados que vayan saliendo de esta campaña, a ver si se intensificará y si no será una vez al año. Esto, se hacen todos los controles, se le da a la persona un informe de lo que está registrado y los fatunes también quieren con un informe y obviamente esto sirve para sacar estadísticas y ver de ahí si hay que, esta campaña se hace con menor tiempo o se puede extender en el tiempo de algún año.